¡Violos Hubera! ¡Venga! ¿Cómo estás, David? Encantado. ¿Violos? Muchísimo gusto. Mira, creo que a nuestro bello idioma le hacen falta nuevas palabras. Le hacen tanta falta como el aire que respiramos o como el Wi-Fi que robamos. Sí. Wi-Fi. 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 Sí, sí. El Internet que sustraemos. Extraemos prestadamente. Es por eso que aquí en Palabra Cadabra nos hemos dado a la tarea de bautizar todo aquello que ya existe, pero que aún no tenía nombre. Ok. Por ejemplo, en el cine, en el teatro, en un avión, en un autobús, de pronto uno se enfrasca en una batalla con el de al lado para ganar el descansabrazo, ¿cierto? Eso es importantísimo. Esa disciplina marcial ahora tiene un nombre. Y nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder. Yo propongo que se llame... Taekodo. 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 No puedo estar más de acuerdo, perdón. Claro. Y la definición quedaría a las de acá. Taekodo. Dos puntos. Modalidad de batalla que tiene al codo como principal arma y cuyo objetivo es ganar el total dominio del descansabrazos a los pelmazos. Ok. Muchas gracias. Esa es la primera palabra. Me parece muy bien el taekodo. Bien. ¿Nos gustó? Bravo, bravo. Ahora, creo que urge una palabra para definir esos intentos de estornudo que duran más que un parto. Que estás de pronto... Y el otro ya está con la S del salud en la boca. No, que te lo dicen. Te dicen salud. Es súper incómodo. Y es como, pero todavía no y como que... Y te dicen salud y te lo cortan. Exacto. Y dices, iba a estornudar. Ya lo sé y por eso lo hice. Efectivamente. Y para ese estornudo que queda como en una cuerda floja durante un buen rato, propongo que le llamemos... Nadie. Estordudar. Y la definición que daría a las de acá. Oye, pero entonces pensarías que da una persona de otro sexenio. Sí. Sí, bueno, habla como Cachas. Saludos, Cachas. Sí, qué gusto saludarte. La definición de estordudar que daría a las de acá. No sería así. Estordudar. Dos puntos. Estrépito de aire que vacila entre salir expulsado por boca y nariz o reabsorberse internamente. Entonces te estás comiendo el moco. Básicamente sí. Depende de la calidad de guangués que traiga. Como el manager de Alemania, como el entrenador, ¿no? Ah, sí que en todos los partidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se aprenden a sonar así? Yo nunca lo he logrado. Perdón. La definición está aquí en una pleca y no importa, ya la leyeron en sus casas. Estordudar. Muchas gracias. Y ahí se va la última palabra de esta noche. Yo creo que es súper importante que hablemos de ese caos que se genera cuando se rompe la tortilla en el momento inadecuado. Que es horrible. Eso es terrible porque además si estás con un galán, si estás con una muchachita con la que los chavos quieren quedar bien o... Genera un caos. De la gente de tu misma onda, tu misma onda, pues digo, aquí somos libres, ¿no? Somos libres. Aquí no juzgamos. Y entonces lo que ocurre es un caos... Lo que nos queremos es lo de la rotura de la tortilla. No queremos eso, es lo único que no queremos. Todo lo demás sí lo queremos. Porque genera un caos textil, estético, alimentario. Es una lástima. Estoy de acuerdo. Es terrible. Se te olvidó ponerle una segunda capa protectora. Sí, para que... La copia para que la machine. Cuando ocurre ese estrago, ese caos, propongo que le llamemos... Tacástrofe. Eres sabio. Muchas gracias. Eres sabio. Y eso que todavía no te digo la definición. A ver, dime. Ya verás qué sabiduría. Tacástrofe. Dos puntos. Repentino suceso desafortunado que se presenta ante una inesperada desolidificación o aguangación de la circunferencia de maíz aplanado, mejor conocida como tortilla. Sí. Yo tengo... Y cuando lo que está aguado es otra cosa, ¿se pone popóstrofe? Eso yo le llamaría más bien como cacástrofe. Sí. Ok, ok, ok. Señores, duelo de creatividad, señores. Muchas gracias. Ahora aprendimos estas tres palabras. Esta noche, taekodó, estordudar y tacástrofe. Ok, ok. Nuevos significantes para viejos significados que, como ustedes, significan mucho para mí. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Kibana! 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 ¡Muy bien, Kibana!